Apecafec Quinchía, asociación de pequeños cafeteros de Quinchía, productores de café especiales de alta calidad. El origen excelso de estos granos yace en las montañas y cerros que adornan la hermosa región de Quinchía, la Villa de los Cerros. Personal unido trabajando por un bienestar común. Disfruta también de nuestra tienda de café al paso. Sigzaraca Café de Origen, calle Séptima, número 409, salida a Naranjal, barrio Miraflores. Contacto 313-229-3165, fijo 356-4134. Visítanos en internet. www.apcafec.com.co El sabor de nuestra tierra, en nuestra taza de café. Quinchía Risaralda www.apcafec.com.co www.apcafec.com.co www.apcafec.com.co